La Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó este martes una resolución para pedir a Daniel Ortega que cumpla lo pactado en el diálogo con la Alianza Cívica y proceda a la liberación incondicional de todos los presos antes del 18 de junio. La resolución, impulsada por Canadá, se aprobó con el voto a favor de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA. Mientras que tres se opusieron, entre ellos la representación del régimen de Ortega, diez se abstuvieron y la misión de Trinidad y Tobago no estuvo presente. La iniciativa busca presionar a Ortega para que cumpla con el plazo que acordó con la Alianza Cívica para liberar antes del 18 de junio a todos los ciudadanos detenidos en el marco de la crisis que estalló en abril de 2018 y que ha dejado cientos de fallecidos. Al menos 99 presas y presos políticos que estaban en la lista conciliada del gobierno, la Alianza Cívica y el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros reos de conciencia más fueron excarcelados este lunes, después de que la oposición anunció que no iba a continuar en la mesa de negociación hasta que el régimen liberara todos los reos de conciencia. María Adilia Peralta Cerrato, líder del movimiento 19 de abril en Masaya y esposa del preso político Cristian Fajardo, fue la última presa política excarcelada que llegó a su casa este lunes. Los presos políticos excarcelados aseguraron que continuarán en resistencia y demandarán no solo la liberación total de sus demás compañeros, sino la salida de la dictadura orteguista. Los abogados defensores de los presos políticos en Nicaragua ofrecieron este martes una salida jurídica para que éstos recobren de manera inmediata su libertad sin necesidad de recurrir a un indulto o amnistía. Los abogados identificaron siete rutas que deben seguir los poderes judicial y ejecutivo para que se cumpla el compromiso de las negociaciones entre la oposición y el gobierno de liberar de manera definitiva, segura y con garantía a los presos políticos, conforme a las leyes nicaragüenses. Julio Montenegro resaltó que los expertos han rechazado el indulto y la amnistía como una solución porque los presos políticos no han cometido delitos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, presentó su más reciente informe que detalla las violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los nicaragüenses, desde octubre de 2018 hasta abril de este año. Además, destaca casos específicos de violencia como la golpiza en el sistema penitenciario de varones a los líderes de Masaya, Yubran Soazo y Cristian Fajardo. La presidenta del CENID, Vilma Núñez, destacó que la represión ha aumentado bajo nuevas modalidades, entre ellas la criminalización de la protesta, violencia institucional desmedida, encarcelamiento de toda voz disidente, secuestros selectivos y otros casos. El CENID exige que los líderes universitarios y campesinos no sean utilizados como fichas de cambio por la dictadura, mientras se siguen conociendo denuncias de torturas y tratos inhumanos en las cárceles del país. El Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, se pronunciaron este martes a favor de realizar un paro nacional este jueves, tal como lo convocó la Alianza Cívica y respaldaron la decisión de retirarse temporalmente de la mesa, mientras el régimen de Daniel Ortega se niegue a liberar todos los presos políticos. En un comunicado, INDE señala que anuncia su respaldo al paro nacional y otras acciones cívicas al que llame la Alianza Cívica en pro de la liberación completa de todos los presos políticos, sin condición alguna, en la búsqueda de la paz, la justicia y la democracia sostenible, que es el clamor nacional. También la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC, Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AMCHAM, la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF, la Cámara de Industrias de Nicaragua, CADIN, se sumaron al apoyo del paro nacional.